La Semartate está desarrollando aquí en Viveros de Coyoacán un huerto urbano agroecológico, que es el piloto para desarrollarlo e implementarlo también en otros estados de la República. Esto es como un centro primero de educación ambiental a través de la capacitación en prácticas de producción agroecológicas. La agroecología es una ciencia, una disciplina compleja. Es una ciencia que retoma los principios, los conocimientos tradicionales campesinos, pero que además permite que se compatibilicen con el conocimiento científico. En estos espacios se enfoca no solamente en la producción de alimentos, sino que también nos permite generar condiciones ambientales y ofrecer servicios ambientales, servicios ecosistémicos a través de la creación de estos agroecosistemas. En este caso, pues estamos en un parque, es un parque que pertenece a las áreas naturales protegidas, pero también se cuenta en las ciudades, por ejemplo, con los jardines, en las escuelas, que consideramos ahí se podría retomar tanto como educación ambiental y también como construcción de espacios verdes. También queremos revalorizar nuevamente el conocimiento tradicional, el conocimiento campesino. Esta es la actividad que sostiene, que nos alimenta. Cuando nosotros cosechamos y producimos nuestros alimentos, en primer lugar, pues es el hecho de conocer de dónde proviene lo que nos estamos comiendo. Tener la seguridad de qué es lo que se le está poniendo a nuestro alimento. Por ejemplo, nosotros lo llevamos aquí en nuestro huerto agroecológico, de repente estamos pues cansados, nos da hambre, para nosotros de verdad es así súper satisfactorio venir, te cortas un jitomate, te cortas un chícharo, cualquier cosa, lo enjuagas y te lo comes sin ningún problema. No utilizamos agroquímicos, o sea, aquí todos son con prácticas agroecológicas, con violes, biofertilizantes. Entonces esto nos permite tener una seguridad de que nuestros alimentos son sanos. Estamos contribuyendo a construir, a complementar nuestra alimentación o a retomar inclusive una alimentación pues milenaria, que realmente se ha ido perdiendo. Cuando nosotros nos dedicamos a cultivar, sobre todo las especies que normalmente se producían en México, pues sí vemos que nuestra dieta mejora, tenemos acceso a alimentos frescos, inclusive nos puede representar un ingreso económico. Eso sí hay que mencionarlo, pues sí te tienes que dedicar realmente a la producción como tal.